Hola, bienvenidos al tutorial de Microcombat, un juego cooperativo en el que nuestra misión es combatir los patógenos que acechan nuestra ciudad. Para defendernos, utilizaremos medidas preventivas y medicamentos. ¿Listos para jugar? Cogemos cinco cartas de personaje al azar, las colocamos boca arriba formando un círculo y añadimos un contador de infección a cada personaje. Mezclamos las cartas de ataque y defensa y formamos dos mazos. Retiramos tres cartas de cada mazo que no se utilizarán durante la partida. Cada jugador recibirá una mano inicial de cartas de defensa y escogemos el personaje inicial de la partida. Ya está todo preparado, ahora que empiece el juego. Cada partida consta de seis rondas en las que haremos frente a oleadas de patógenos. Cada ronda tiene cinco fases. En la fase de exposición repartimos las cartas de ataque en sentido horario, empezando por el personaje inicial. Las cartas de ataque incluyen cartas de patógeno. Hay cuatro tipos, virus, bacterias, hongos y protozoos, con niveles de virulencia del 1 al 3. Cada patógeno ataca individualmente a un personaje. Pero, ojo, en la fase de exposición no solo haremos frente a los patógenos. Pueden aparecer resistencias a los medicamentos. Hay que asignar esta carta al patógeno del tipo correspondiente por orden de aparición. Si no podemos usarla, reservaremos la carta de resistencia para futuras rondas. La resistencia a antibióticos hace que no podamos tratar las infecciones bacterianas con estos medicamentos. La asignamos a la bacteria causante de la tuberculosis. Estamos ante un superpatógeno. También pueden aparecer cartas especiales que indican que las reservas de un medicamento o vacuna se han agotado. Tenemos que descartar todas las cartas de ese tipo que tengamos en nuestra mano. Nos hemos quedado sin existencias de antiprotozoario, así que las descartamos de nuestra mano. La fase de exposición termina cuando cada personaje tiene asignado un patógeno. En la siguiente fase, aquellos personajes que usan las medidas de prevención adecuadas pueden eliminar el patógeno. Margaret utiliza repelente de insectos, evitando así el Chagas. Eliminamos este patógeno. George controla lo que come, pero no usa mascarilla. No puede prevenir la infección por tuberculosis. Ningún otro personaje utiliza la medida de prevención adecuada y siguen infectados. Ahora también podemos usar las cartas de prevención que tenemos en nuestra mano. El dengue puede prevenirse con repelente de insectos. Usamos la carta de repelente de nuestra mano para eliminar este patógeno. Descartamos las dos cartas. El resto de medidas de prevención en juego no sirven. En la fase de tratamiento, intentaremos eliminar aquellos patógenos que no hayamos podido prevenir. También podremos eliminar marcadores de infección. Lo haremos con los últimos recursos que tenemos ante las infecciones, los medicamentos. Los medicamentos solo afectan a los patógenos del mismo tipo y su valor debe ser igual o superior a la virulencia del patógeno. El antivírico con valor 1 de nuestra mano no sirve para tratar el virus de la gripe, pero el de valor 3 sí. Descartamos el patógeno y el medicamento. Los otros medicamentos de nuestra mano no sirven. Al final de esta fase, a los personajes infectados se les añade un marcador de infección según el tipo de patógeno y su virulencia. George padece tuberculosis. Está infectado con una bacteria con valor de virulencia 2. Elevamos su marcador de infección bacteriana a 2. Carlos padece neumonía. Está infectado por un hongo con valor de virulencia 2. Ahora entramos en la fase de contagio. Los patógenos pasan a infectar al siguiente personaje en sentido horario. Siempre y cuando el propio personaje no pueda defenderse. Kate utiliza mascarilla que la protege de la tuberculosis. No puede contagiarse, así que eliminamos este patógeno. Sandra, en cambio, no se puede proteger del hongo causante de la neumonía. Quedará infectada. Ahora llega el momento de reponer fuerzas. Podemos descartar las cartas de defensa que queramos y robar nuevas para defendernos en la siguiente ronda. Recordad, podemos eliminar más de un patógeno de un personaje. Si las medidas de prevención coinciden, por ejemplo, Kate usa mascarilla. Se protege tanto de la tuberculosis como de la gastroenteritis. O cuando el valor del medicamento sea superior o igual al total de la virulencia de los patógenos. Sandra está infectada por dos hongos que suman una virulencia de tres. Combinamos los dos antifúngicos de nuestra mano para eliminarlos. Cuando hayamos completado las seis rondas, es momento de hacer balance entre los marcadores de infección y el nivel de defensa de cada personaje. Si todos sobreviven al finalizar la partida porque su nivel de defensa es superior a cero, ¡enhorabuena! ¡Hemos ganado la partida! Y usado correctamente los recursos para proteger a la población. Si no, aún podemos mejorar nuestra estrategia. ¡Suerte en la próxima partida!